¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un vídeo de actualización del canal. Me habéis pedido unas cuantas cosas y este vídeo es importante, ¿vale? Porque tengo que decir unas cuantas cositas. Primero, antes de nada, felicidades yo porque es mi santo, me cago en panini, ¿vale? Ya está, ya me felicito yo. Muchas gracias si me felicitáis también. Si no me felicitáis en los comentarios porque me estáis felicitando mentalmente, también muchas gracias. Porque entiendo que haya gente que nos quiera comentar. Bien, una vez dicho esto, un buen, no sé, un buen regalito, ¿vale? Llámame loco, pero un buen regalito. No, 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 no soy como esos youtubers que dicen, un buen regalito sería que se te suscribiera. No, eso no, eso me da exactamente igual. Yo entiendo que alguien se suscribe porque le gusta y tal, sino porque tiene fe en que va a haber más contenido que le gusta. O sea, no, no pido eso. Pido que os paséis por el canal secundario y el canal de hardware. Es más, os pido que os paséis por todos mis canales ya que van a estar en julio, pues un poquito más activos. Bastante más activos, de hecho. Sobre todo el de hardware, que ya he subido un vídeo que nadie ha visto, por desgracia, porque es un canal que no tiene apenas suscriptores. Pero voy a subir un vídeo hoy mismo, o eso pretendo, ya está grabado. Muy interesante sobre un PC, un mini PC como yo le llamo, para viajar, para poder jugar a todos los juegos actuales en 1080. O sea, es la leche, de verdad. Si os gusta este tema de informática y tal, os tenéis que pasar por ese canal. Tenéis los links en la descripción. Al igual que tenéis un link que os llevará directamente al horario del canal, ¿vale? Al horario de este canal y de mis otros canales. Así que os metéis en ese link y ya encontréis todo. En fin, antes de nada, y como reza el título del vídeo, decir también que voy a hacer un directo. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, mañana. Mañana, día sábado, día 30, día sábado, día... En fin, mañana, sábado, no sé a qué hora, pero será prontito, muy prontito, de hecho. Para Latinoamérica será por la mañana, lo siento, pero bueno, en la hora que tengo disponible. Y para el resto, bueno, para España, pues será más o menos a la hora de comer, por la tarde. O sea, a las 3, las 4 de la tarde, más o menos, ¿no? A lo mejor lo intento retrasar un poquito más. Pero bueno, un directo de qué, no lo sé, o sea, no tengo ni idea, pero va a ser en el canal secundario. Y me diréis, Pablo, ¿y por qué no en este canal? Porque este canal no está disponible para hacer directos, así que no puedo hacerlo. ¿Y cuándo estará disponible? En septiembre, me cago en panini, en septiembre. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Y esto es una cosa importante que quería comentaros. ¿Y qué es? Pues que hay un pequeño cambio en el canal. Un cambio pequeño, pero importante. El cual es, ya sabéis que yo subo muchísimas series de videojuegos, que es como yo lo llamo. Videojuegos, ¿vale? La historia y tal. Yo le llamo series. ¿Por qué? Pero bueno, son 40 minutos y tal. Como una serie de Netflix. Bien. Pues, ¿las series se van a acabar? No. Pero van a cambiar. Van a cambiar porque estoy, este mes, todo el mundo lo sabe, que he subido muchísimas series. Que he subido el Metro, el Metro Last Life, por ejemplo, lo he subido sin comentar. Como el Bioshock Infinite, que también lo he subido sin comentar. Al igual que el Devil Within 2. También sin comentar. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo me he puesto malo de la garganta. Durante dos semanas, tres semanas me ha pillado. No me he puesto malo, no me he puesto enfermo. Me he puesto enfermo un día, realmente, que es cuando tenía 38 y pico. Pero ya está. Los demás días no he tenido fiebre y para mí, estar malo es tener fiebre durante dos días mínimo. Así que no me he puesto malo. Yo no considero que me haya puesto malo. He tenido simplemente un problema en la garganta. Que bueno, me ha causado luego un poquito de fiebre. Luego me ha causado que perdiera la voz. Y luego me ha causado mucha tos. Que por cierto, como veis, ya estoy bastante mejor. No he tosido nada bien. En fin. Creo que no he tosido nada. No lo sé. Ahora tengo una gana de toser ahora, que flipas. Bueno. Pues esas series, la verdad es que las he disfrutado bastante. Pero obviamente he subido muy a saco al canal. Entiendo que no todo el mundo vea las series. No todo el mundo le interesa. Le interesa mucho más un God of War o tenis. Y a mí la verdad es que también. Y lo que voy a hacer en este canal es subir series. Primero, menos del tirón. O sea, menos... A ver, me explico. Lo que quiero decir es que los juegos que haya, pues va a haber menos durante el mes. Si antes subía 6, 7 juegos al mes. Y al final, pues se hagan un poquito de lado algunas veces y tal. Pues esta vez ya no va a ser así. Y voy a reducir el número de juegos que obviamente suba al canal. Por ejemplo, bueno, algunos los dejaré para el canal secundario. Muchos los dejaré para el canal secundario. Y otros los dejaré para este canal principal. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Tomb Raider nuevo lo dejaré para este canal. El Red Dead Redemption 2 también. El Battlefield V puede que también. Puede, no sé muy bien cómo será la campaña. Si será larga o no. Así que dependiendo de eso. Pero otros juegos como el Forza Horizon. O el Call of Duty Black Ops 4. Incluso el Captain Toad. Que va a llegar dentro de 15 ditas. Pues esos juegos seguramente estén en el canal secundario. El Captain Toad, pues es un juego muy chulo. Que subí la demo en este canal. En el canal principal. Pero como digo, pues seguramente se vaya al canal secundario. Luego otros... No quiero toser. No quiero toser. Iba a toser, pero no he tosido bien. Otros como el Just House 4. Que bueno, el 3 lo voy a subir dentro de nada. Lo voy a seguir subiendo. Más bien porque es otra serie que tengo parada. Tengo unas ganas de toser. Que flipas. Pero bueno. Lo dicho, que va a haber cambio en cuanto a la serie. Vale, va a haber menos series. Pero las va a haber mejores. Simplemente. Por otra parte, me voy a centrar más en juegos de... Me cago en pan y ya tosido. En fin. Me voy a centrar más en juegos como el... Ahora no puedo parar de toser. Como el... Como God of War. Como Kratos, más bien. Y tenis. Vale, tenis. No solo el Toe Spin 4. Sino va a haber sorpresitas. Juegos que me habéis recomendado. También. Bueno. Va a haber muchas cosas de tenis que van a ser sorpresitas. En cuanto a juegos. También tengo ganas de hacer algún documental de tenis. Que tengo pensado desde hace ya un tiempo. Y tengo parte escrita. Pero lleva mucho tiempo. Y además tengo que esperar a que acabe el año para terminarlo. Y bueno. En fin. Eso va a ser la leche, la verdad. Por otra parte. God of War. O más bien Kratos. Pues voy a seguir con él. Voy a seguir con él. Voy a seguir con la serie de Minecraft. O sea, Kratos en Minecraft. Ya sabéis que Minecraft me mola un montón. Igual hago una serie. O una miniserie cortita de Minecraft. Ya veré como lo hago. ¿Y qué más? Pues bueno. Teorías de Kratos. Ya sea de los juegos anteriores. O del nuevo juego. Que tengo teorías muy interesantes. Que he visto algunos vídeos también que son muy chulos. Tengo algún vídeo ya preparado. Buah, chaval. ¿Os acordáis del vídeo este de Kratos vs Hulk vs Thor que hice en el canal? ¿Sabéis cuál es? Si no sabéis cuál es, tenéis que buscarlo y verlo porque es la hostia. Sí, tal cual. Pues ese tipo de vídeo, tengo ya uno en marcha. Y antes de irme de vacaciones, que me voy el día 15 de este mes que viene. O sea, julio. Pienso subir otros juegos como Assassin's Creed y alguno más que ahora mismo no me acuerdo. Ah, sí. Jazzcaps 3. Y bueno, algún otro si acaso. Pero bueno, en conclusión. Que más juegos de tenis, más cosas de tenis y más cositas de Kratos. Incluyendo, como he dicho antes, la serie de Kratos en Minecraft. O por ejemplo, Kratos en Bloodborne. Que es una serie que tengo ahí pendiente. Que tengo grabado un huevo de vídeo. Que me ocupa muchísimo espacio pero que tengo que editar. Así que, hey. A ver si empiezo este mes a publicarlos y a editarlos. En fin, que lo que más ganas tengo ahora mismo de preparar. Va a ser el vídeo de Kratos vs Thor. La nueva animación que se ha hecho. Y que, bueno, le daré mi toque personal. Como es lógico. Y bueno, no estará a la altura. Eso ya lo aviso. No estará a la altura del vídeo ese de 2016. De Kratos vs Hulk vs Thor. Pero molará. Con ese toquecito personal de fanático de Kratos. De Kratos. Creo que va a molar bastante. Y bueno, lo dicho. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya son 9.000 suscriptores. 9.000 personas. Porque para mí sois personas. Me cago en panini. Ya sabéis, ¿no? O sea, comentáis correctamente. O sea, correctamente no significa apoyar siempre. Significa dar vuestra opinión. Ya sea positiva o negativa. Y eso la verdad es que siempre ayuda a crecer. Y bueno, siempre dais ideas. Muchísimas ideas para el canal. Que si teorías. Que si, no sé, juegos de tenis. Así que, uff. Tengo que hacer unas cuantas cosas. Así que, preparados. Un saludo. Muchísimas gracias por verlo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!